bienvenidos amigos amigas a un vídeo más de este canal hoy les traigo una mezcla muy bonita de un texture pack con un shader voy a estarles mostrando cuáles son en la descripción va a estar todo gratuito estoy en la 1.20.1 para que lo tomen en cuenta y todo es compatible para esta versión y amigos amigas es un texture pack muy bonito que bueno como ya pueden estar viendo un poquito aquí de fondo es un texture pack que tiene pbr y es mezclado con el complementar y shaders un bound no en una versión diferente del complementari que juntos mezclados se ven de esta forma amigos amigas miren ahí está con pbr es un texture pack que pues tiene relieve en realidad 3d en varios bloques debo decir que no es en todos lamentablemente no es en todos de hecho ni les voy a enseñar el nether porque sinceramente el nether no tiene ningún cambio más que la grava la grava sí que tiene relieve 3d pero a quién le importa la grava no o sea el tema de la nether rack y todo eso no tiene pero aquí en el overworld si nos podemos encontrar cosas interesantes entre ellas lo que estamos viendo aquí y es que si tenemos lo que viene siendo un relieve muy bonito 3d en los bloques como pueden ver ahí está muy bonito en el tema de la madera y ciertos brillos que podemos ver que ahorita vamos a ver cómo se activan pero como pueden ver hay ciertos reflejos parece como si la madera tuviera una especie como de como de barniz verdad una cosa así entonces este esto pues no obviamente no viene por default hay que activárselo pero yo ahorita les voy a enseñar cómo es que se activa pero vean qué bonito que se ve por ejemplo en la profundidad en la piedra en la roca en la cobblestone muy bonito eso es un texture pack 512 x 512 pero existe la versión 2024 x 2024 que es ya pesadísima y eso ya es para para peces de la nasa no sea para compus de escritorio con demasiada potencia y pues ya es capricho eso ya es capricho porque éste ya se ve lo suficientemente bien y realmente es que cumple con la función que es darnos una experiencia de juego distinta sobre todo cuando nos metemos a alguna casa lo notamos bastante en la madera como pueden ver vamos a meternos quizá una más un poquito más grande bueno esa vean por ejemplo cómo se nota aquí el el todo el tema de la de la de la profundidad 3d en los en los bloques y es que este shader es es súper bonito para para todo eso la verdad es que es un shader maravilloso como pueden ver aquí la la piedra también tiene su reflejo su su textura 3d lamentablemente y eso no entiendo por qué al césped no le pusieron hubiera sido bonito que le pusieran pero también entiendo que a nivel de rendimiento pues podría ser un poco jodidillo para para a la hora de de ponerlo pero que tampoco porque luego hay otros texture packs que ya traje al canal que tenían relieve en todo y tampoco iban tan mal aquí podemos ver el el relieve 3d en las hojas de los árboles un súper notorio en los troncos también se nota bastante muy buen detalle que a las hojas de los árboles le hayan cambiado la textura los árboles de taiga y algunos de jungla no tienen textura eso sí pero bueno este esto tiene la suficiente como para que podamos disfrutar de una experiencia juego distinta al podemos ver cómo se ven estos un poquito más pequeñitos y estos aquí se nota bastante no que hay como agujeritos ahí muy interesante el agua con en la configuración que tenemos se ve así y pues ahorita les muestro cómo ponerlo así porque normalmente el complementarii por default tiene el agua realista no con con oleaje pero yo se la puse así para que se vea como el rtx de windows edition y aparte que así los fps es van mejor con en cuanto al agua y donde más se nota el tema de la profundidad y todo es en el portal del leder se vean que que bien que se ve el tema del portal ahí está los brillos y todo se ve muy muy bien ahí está vean cómo se ve y me gusta también porque también tiene profundidad 3d las las partículas del portal entonces es como que es un todo verdad es un todo muy bonito vean aquí como como brilla la madera es como si tuviera una especie de barniz la verdad es que está muy bien no tiene ni un solo bug está está muy bien optimizado y corre bastante bien bastante estable a los hornos también tienen profundidad vean me encantan los hornos porque es que tienen agujeros es que se ve con agujero de verdad se ve con profundidad está muy muy bien el tema de los hornos se ven muy bien aquí qué bonito que se ve está aquí esta casa como se nota la profundidad 3d de los bloques la verdad es que es bastante bonito el tema de la profundidad en este tipo de texture packs y en este que es el faithful 512 por 512 que no dije el nombre por cierto se nota bastante vean en la jungla que es donde más los fps se bajan por ser un texto en un bioma tan exigente ven estas hojas estos son los árboles de jungla que no tienen textura no sé por qué el creador fue vago pero esto sí hay algunos que sí y pues realmente corren bien el tronco de jungla tampoco tiene relieve yo no sé por qué no le meten a todo pero pero bueno este deberían hacerlo completo no digo yo que la experiencia de juego sería más bonita y más gente la descargaría creo yo porque hay gente que busca mucho que todo que esté completo no pero bueno pero en fin que que se disfruta bastante bastante la verdad la experiencia de juego cambia en y hace que si te construyas una si te construyes una casa de madera o de piedra va a ser que no te es bastante estos estos cambios que por cierto donde también se nota vamos a ver si encuentro por aquí arena aquí hay arena en la arena se nota bastante también el tema de la profundidad hay profundidad en la arena vean hay profundidad 3d en la arena esto es esto es curioso también que en la arena se hayan metido y en la grava también hay en la grava pero no encuentro grava por ahorita pero si hay cobblestone si hay cobblestone pegó un lagazo que estoy cargando mapa aquí nunca me había acercado pero se ve bastante bien amigos y amigas voy a enseñarles cuáles son las configuraciones que tengo utilizadas en este shader para que ustedes puedan ver el texture pack de esta forma y es muy sencillo nos vamos a venir a opciones de shaders en visual style esto va a estar en un bound ustedes le van a dar clic para que se pongan reimagined y aquí en rp support va a estar en en otra opción le van a dar clic hasta que ahora vean va a estar en integrated pbr esto no lo necesitamos hay que darle clic hasta que se ponga en la pbr que es el que nos va a permitir ver el tema de la profundidad el perfil lo pueden cambiar si quieren poner el perfil low el perfil medium o así pues lo pueden cambiar y la opción que nos interesa es esta materials nos vamos a integrar esto va a estar en no lo vamos a poner en sí esto va a estar en no lo vamos a poner en sí esto es opcional yo lo puse en sí para que se vea más bonito esto todo va a estar en sí por default se van hacia atrás se van a la pbr y aquí el texto pack es 512 por 512 entonces muevan la barrita hasta el 500 hasta que diga 512 para que se vea la textura correcta y en pum pum aquí esto yo en persona lo puse al máximo para que se note al máximo la profundidad de los bloques eso es todo lo que tienen que hacer y con el tema de esto es que si cuando esto está en un bound el agua se va a ver realista pero va a bajar muchos fps y si ustedes lo ponen en rain magine no sé cómo se aprenden esta palabra la verdad es que en mi vida la había visto se va a poner el agua así como en los rtx de minecraft windows 10 edition y básicamente amigos y amigas esta sería el texture pack con el shader que les quería traer hoy la verdad es que me gustó bastante bastante sencillo no tiene muchos bloques con textura pero los que tienen pues se nota bastante y da de una experiencia luego diferente así que la descripción va a estar todo para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar y nada si les gustó este texto para que este shader y este vídeo pues dejen un me gusta suscríbanse si la primera vez que ven un vídeo este canal y si quieren más vídeos de estos ya saben lo que tienen que hacer que es seguir apoyando los vídeos como lo han venido haciendo estos días y yo lo voy a seguir trayendo lo vemos en una próxima amigos y amigas esto luisis world y nos vemos en un próximo vídeo adiós